de la mañana con treinta y siete minutos, siete treinta y siete minutos en Punto Noticias, primera emisión, tenemos el gusto de saludar con el economista Diego Borja, analista y ex ministro de finanzas que nos acompaña ya vía telemática como este economista. Buenos días, bienvenido, le saludamos, Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinel, gracias por acompañarnos en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Usted lo ha escuchado ya en la introducción, el ministro saliente de finanzas, Mauricio Pozo, indecía inicialmente que el déficit de financiamiento del Estado sería de ocho mil setecientos millones de dólares, sin embargo, al finalizar su gestión, dice que son once mil seiscientos millones, no hay una explicación de por qué este incremento en este hueco fiscal, y el presidente Guillermo Lazo ya ha dado algunas luces de lo que va a hacer para lograr financiar este déficit, como la concesión de varios activos del Estado, la venta del Banco del Pacífico, entre otros. ¿Cómo se se va a desarrollar el manejo económico? Mira, ¿qué cree usted economista Borja con este déficit de once mil seiscientos millones de dólares? Buenos días, bienvenido. Está silenciado, economista. Ahí estamos. Ahí estamos. Buenos días, Lisenia, buenos días, Alexis. Bienvenido, Diego. Un saludo a todas las personas que nos escuchan por esta estación. Mire, en primer lugar, valdría la pena hacer una diferenciación entre lo que es el déficit y lo que es la necesidad de financiamiento, porque a veces los economistas usan un lenguaje tan encriptado que no se entiende nada de lo que dicen, y eso ayuda a engañar a la gente y pasarle gato por liebre, que es lo que se pretende ahora con este manejo de las cifras. Primero, el déficit es lo que no está cubierto. Es decir, la diferencia entre los gastos que tiene que hacer el gobierno, que están en el presupuesto general del Estado, y los ingresos que no alcanzan para cubrir, como en una familia. Papá y mamá ganan dos mil dólares al mes y tienen gastos por dos mil quinientos. Esos quinientos no están cubiertos. Igual acá en el Ecuador, el pozo está hablando de que deja un déficit de alrededor de tres mil novecientos cuatro mil millones de dólares, para hacerlo más fácil. Eso no está cubierto. Y la necesidad de financiamiento es otra cosa. La necesidad de financiamiento es lo que el Ecuador tiene que financiar para cubrir gastos que ya están comprometidos y que lo puede hacer. Aquella parte que no lo puede hacer es déficit directamente. Lo que sí lo puede hacer es parte de la necesidad de financiamiento cubierta. Es decir, que sí puede cubrir. ¿Cómo están pretendiendo cubrir? Están pretendiendo cubrir esos once mil seiscientos. Mire, y aquí un dato interesante. La propia gente que hoy día está diciendo que deja once mil seiscientos, que es una cifra bien alta, en febrero, después de las elecciones, decían que la necesidad de financiamiento era de entre doce mil quinientos y quince mil millones. Se manejo, como le digo, bastante laxo de las cifras, dependiendo de la coyuntura política para golpear en ese momento al candidato Andrés Arauz, ¿no? Bueno, ahora están diciendo once mil seiscientos millones. ¿Cómo se financiaría? Vendiendo activos, el Banco del Pacífico, este concesionando, privatizando otros activos, las refinerías, incluso la extracción petrolera de algunos pozos, CNT, etcétera, privatizaciones. Segundo, ampliando, como ha dicho ya el ministro de Economía, la base tributaria. ¿Qué significa esto? Que gente que está, estaría ganando alrededor de quinientos dólares mensuales, quinientos cincuenta dólares mensuales, empezaría a tributar. Está diciéndolo, ampliando la base tributaria, y con deuda, y con deuda. ¿Deuda de dónde? Deuda mire de dónde dice. Deuda. Del FMI, que faltan mil quinientos millones que entrarían, del BID, de la CAF, del Banco Mundial, incluso hay una lista específica de quiénes financiarían, e incluso se contemplaba, no sé si lo sigan haciendo, deuda bilateral con China. Era pésimo, era malísimo cuando lo hacía el gobierno anterior, el gobierno del presidente Correa, pero ahora es buenísimo, y con base a recursos petroleros. Entonces, déficit de cuatro mil millones, necesidad de financiamiento de alrededor de doce mil millones, financiada con privatización, nuevos tributos, y deuda. Esa es la situación fiscal del Ecuador. Economista, yo ahí tengo una duda, y es, a ver, tenemos ese techo de doce mil millones de necesidades, ¿no es cierto? Y usted nos planteaba como una de las probabilidades para cubrir ese bache, la venta o la monetización, como románticamente le llaman a la privatización de los activos. ¿Cuánto podría obtener el Estado, por ejemplo, de la venta del Pacífico, de CNT, de las hidroeléctricas, etcétera? ¿Cuánto podría sacar de ahí el Ecuador? O sea, es el peor negocio y es la peor cosa que puede hacer. Porque estamos en crisis, ¿no? En crisis, uno cuando vende las cosas, digo, de la peor manera es en crisis. En primer lugar, porque estamos en un momento de crisis, y es el momento de comprar, no de vender, todo el mundo sabe. La persona se deshace de un terreno porque tiene una necesidad extremadamente grave, una enfermedad catastrófica, una muerte, una cuestión muy, muy grave. Pero sabe que en momentos de crisis, los precios de los activos disminuyen. Los precios de los activos disminuyen. Y además, usted se está deshaciendo de un activo para resolver un problema corriente. Es decir, deja de tener riqueza, en definitiva, para hacerse cargo de los gastos inmediatos de caja. O sea, igual se queda sin nada. Se queda sin nada porque al final del día se va a gastar esa plata. No es que está usted utilizando ese dinero para ampliar su activo, para reinvertir, para aumentar la inversión. Usted vende el carro para comprarse una máquina, un... para montar un taller, una fábrica y tal. Entonces, bueno, se deshace de seis mil dólares del carro y tiene seis mil en activo que le va a producir en el determinado tiempo más de lo que vendió. Acá no. Está vendiendo para deshacerse. Primera cosa. Y la segunda, la segunda, que también es igual de grave, que estábamos mencionando hace un momento, usted está pretendiendo que quien financie determinadas partes de lo que no está funcionando sea la gente. La propia gente que hoy día está en una crisis monumental, ampliando lo que llaman la base tributaria. Fíjese lo que ha sucedido en Colombia. El origen de las protestas tan violentas y de la reparación tan brutal del Estado colombiano fue una reforma tributaria que pretendía ampliar la base de tributación de las personas. Bueno, vista, ¿qué pasa con las obligaciones que el gobierno o que el Estado, digámoslo así, tiene pendiente, por ejemplo, con la seguridad social, con los gobiernos autónomos descentralizados? ¿Cómo se va a cubrir estas deudas pendientes? Bueno, ahí tiene usted varias cosas. En primer lugar, tiene un componente de deudas internas, de estas que usted está mencionando, las deudas con los GATS, deudas que superan los mil millones de dólares, y que no estamos escuchando en ningún momento que se está diciendo se va a cubrir las deudas que se tiene con los municipios. En campaña, Lazo dijo que lo haría. En este momento, incluso, en esa entrevista que se le hace pública al exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, él comentaba que se había quitado como parte del acuerdo, y ese es uno de los elementos para que haya fallado, la necesidad de incluir el pago a los gobiernos locales. Y ahí es una deuda importantísima, porque los gobiernos locales sin esos pagos no pueden seguir operando. Y fíjese usted, en días pasados del gobierno de Moreno, que dejó haciendo el trabajo sucio, lo que hizo es vetar completamente esa ley que permitía que ni los GATS, ni las universidades le pasen el IVA al SREI, que nunca les devuelve, por cierto. Nunca les devuelve. Y hoy día está vetado incluso por ley. Y a eso usted tiene adicionalmente las obligaciones externas. Bueno, ya se ha pagado entre enero y abril 904 millones. Y entre mayo y diciembre se tiene que pagar aproximadamente 1.800 millones de dólares más. O sea, también parte del financiamiento de esa necesidad que estamos valorando en alrededor de 12.000 millones es considerar que van a haber atrasos. O sea, que usted no va a poder repagar la totalidad y que va a tener que hacer un bicicleteo, digámoslo así, de atrasos que los va teniendo. Actualmente incluso existen alrededor de 708 millones de dólares de atrasos antes del 2020 y 1.185 millones de dólares de atrasos en el 2020. Y las amortizaciones serían alrededor de 6.500 millones de dólares. O sea, son pagos también muy altos por deuda externa, porque Moreno lo que hizo es incrementar tremendamente la deuda pública y la deuda externa. Digamos también un dato importante que se queda en esta marea de datos en la ciudadanía. La deuda externa que deja Moreno es la más alta del siglo que estamos viviendo. Solamente se supera con la del año 2000, que fue de 70 por ciento, del cual también el actual presidente Guillermo Lazo fue funcionario. Solo el 2000 supera la deuda que deja Moreno. 70 por ciento del PIB en el 2000 versus 62.5, 63 por ciento en el año 2020. Sobre eso nosotros hemos en reiteradas ocasiones recalcado un hecho, ¿no? Fíjese usted que Pablo Celi, que hoy es un contralor que está en entredicho, que está investigado por la justicia y por una investigación precisamente judicial, está detenido. Conformó una comisión ciudadana para indagar los temas relacionados con la deuda y esa comisión economista Diego Borja determinó, no sé si en el año 2018 me parece, que Correa nos dejó sobreendeudados y con más o menos 70 por ciento, ¿no? Del PIB comprometido. Entonces, quiere decir que todo lo que dijo Celi, lo que dijeron varios economistas, entre ellos también integrantes de gremios empresariales, fue mentira. Y lo que repitieron los medios de comunicación fue mentira. Fue mentira y sigue siendo mentira, porque la verdad de la milanesa, como se dice, es en las cifras que se le entregó al Fondo Monetario Internacional para poder hacer los acuerdos que se están cumpliendo y para poder obtener los desembolsos que se están obteniendo. Digamos de paso que en este año también se obtendrían mil quinientos millones de dólares de desembolso faltante con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué cifra se le entregó al Fondo Monetario? Una deuda del treinta y nueve por ciento, ¿no? Con relación al PIB. Esa fue la cifra oficial. El resto era propaganda falsa fake news, que se la, además, incrementó desde todos los medios, ¿no? Se las multiplicaba, se la, se la vocifereaba de todos los medios. Como el cuento de los setenta mil millones de, de corrupción, más o menos, así, todos los días, dele, dele, dele. Igualito, entonces, una mentira repetida que se queda en la gente, pero el momento de entregar las cifras son las que estoy mencionando. Economista, ayer el ministro de Trabajo, Patricio Onoso, anunció el envío de una reforma laboral que dice no va a afectar al actual Código del Trabajo vigente y que en los próximos días el presidente Lazo anunciará la forma en la que se va a llegar a esta oferta de campaña de incrementar el salario básico unificado a quinientos dólares en el lapso de los cuatro años de gobierno. ¿Es posible tener, digo yo, un sistema paralelo al Código del Trabajo sin que eso signifique precarización laboral? Bueno, al respecto quisiera decir tres cosas. La primera, mire, llama la atención que el presidente saliente no haya hecho un informe como es usual en la Asamblea Nacional de todo su periodo. Incluso eso estaría violando preceptos constitucionales específicos. Él debía haber hecho un informe, la Asamblea debía haber conocido y debía haberse pronunciado. No ha sucedido. Sin embargo, el ministro de Economía saliente, Mauricio Pozo, dice que deja para que el próximo gobierno trate cuatro reformas. Una reforma tributaria, una reforma a la seguridad social, una reforma laboral y una reforma al mercado de valores. Y las cuatro reformas son reformas cuya orientación está dada por la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se sustenta en disminuir gastos. ¿Cómo disminuye gastos? ¿Cómo usted ajusta más todavía la economía? ¿Cómo disminuye incluso el déficit que se tiene? ¿Y cómo incrementa recursos provenientes de sectores que hoy día no los están pudiendo entregar? No es que no lo quieren hacer, es que no lo pueden hacer porque han caído en una situación de extremada vulnerabilidad. Recordemos también a la ciudadanía que el año 2020 es el año en el que mayor caída de la actividad económica ha habido probablemente en toda la historia, al menos desde el retorno constitucional. Es del 7.8% según cifras oficiales. El Fondo Monetario en un momento determinado llegó a decir que era del 11%. Como las cifras también se maquillan, ahí tenemos entre un 7.8 y un 11. Es una caída monumental y al mismo tiempo aumentos de pobreza y estamos por sobre el 32% en pobreza, que en el caso ecuatoriano significa que no se llega a los 82 dólares mensuales. Es una cifra extremadamente alta para determinar la pobreza y así está el 32% en pobreza y más del 11% en extrema pobreza. Y por otro lado usted tiene respecto al tema laboral, sólo el 30% de la población económicamente activa, o sea menos de uno de cada tres ecuatorianos, con empleo adecuado. El 70% restante es empleo inadecuado. ¿Qué podría pretender una reforma laboral que en definitiva no altere a la actual situación de quienes están protegidos por el código del trabajo? Lo que podría hacerse es que a ese 70% se le ofrece unas condiciones de trabajo que no son las mismas del 30% que estaría adecuadamente protegido, si usted quiere, por el código laboral, y se le obliga a una suerte de flexibilización, porque peor es nada. Es decir, frente a no tener trabajo, tener un trabajo precario donde le paguen menos, donde no le aseguren, etcétera, etcétera, puede ser mejor. Ese es el concepto. Obviamente eso viola evidentemente nuestra constitución, porque no pueden haber dos regímenes laborales, obviamente. Por ejemplo, trabajo por horas, contratos temporales, no pago de la seguridad social, ¿esas podrían ser algunas de esas condiciones, economista? En ningún caso, condiciones que inflinjan derechos previstos en la constitución en el acápice del trabajo. Por ejemplo, no se podría hacer trabajo horario sin pago de seguridad social. Podría hacerse trabajo horario con pago de seguridad social y el resto de bonificaciones, incluyendo el prorrateo para el pago de vacaciones y cosas de ese estilo. Entonces, habría que ver por dónde quieren enrumbar una reforma laboral que ojalá no se lleve, como digo, por los preceptos de más liberalización más terciarización, más precarización del sistema laboral. Y lo mismo se podría decir con el tema de la seguridad social, porque ahí también siempre se pone el énfasis en donde no está, o sea, la calentura no está en las sábanas. Siempre se pone el énfasis en el lado del gasto. El informe que sacaron hace poco y que Mauricio Pozo también lo dio a conocer, decía que para el 2022 ya no habría posibilidad de continuar haciendo pagos de pensiones. Imagínense ustedes lo gravísimo que es eso, ¿no? Pero no se pone el énfasis en el otro lado. El problema de la seguridad social es que la menor parte de los trabajadores están afiliados. Y si usted sólo tiene al 30% de la población económicamente activa, afiliada, nunca va a poder tener usted un sistema sostenible, porque el 70% no está contribuyendo. Oye, economista, a propósito de la primera pregunta que le planteaba Lisenia, yo tengo una repregunta que nos la pasan por interno y es, a ver, si una de las soluciones y una de las salidas es la monetización, llamada así por el gobierno anterior, que es la privatización o la venta de los activos del estado, se necesita compradores. ¿Quiénes van a estar, digamos, o quiénes estarían ya dispuestos a adquirir las hidroeléctricas, el Banco del Pacífico, etcétera, etcétera? Y otra cosa adicional que se me pasó consultarle sobre aquello es, a ver, yo entendería que vendo las empresas que me generan pérdidas o que creo que podrían mejorar su productividad o su eficiencia con una intervención de lo privado, pero vender CNT, que es una de las empresas que además le genera mayor rentabilidad al estado, realmente no lo entiendo. Lo mismo creo que sucede con el Banco del Pacífico. Esas dos interrogantes. Es lo que usted está diciendo, es decir, primero deben haber ya avanzado muchísimo en los acuerdos, en los contactos, en los alianzas incluso, para poder tener grupos interesados en comprar activos que están rindiendo, que no están quebrados, que no son hueso, que son carne realmente, a lo largo de todo el esfuerzo que se hizo en el gobierno anterior. Y eso, mire, esto que voy a decir no es ni siquiera un criterio personal, lo comparto, pero es historia. Cuando se han entrado en procesos de privatización de esta manera, hay amplísimo margen para una corrupción que queda velada, para una corrupción que queda legalizada, porque usted se deshace de activos que están rindiendo, que como digo, son carne y no hueso, en un momento en el cual no debería hacerlo. No debería hacerlo, porque si es que estuvieran mal, si estuvieran mal manejados, si estuvieran mal administrados, muchas veces se desprestigia primero al estado y se dice el estado es muy mal administrador y por tanto no puede hacerse cargo de tal cosa, se desprestigia y se vende. Pero ese, por ejemplo, no es el caso del Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico está absolutamente bien administrado, tiene este momento una sanidad financiera total, tiene un manejo bajo régimen privado a pesar de ser un ente de propiedad pública, ¿no? Que funciona perfectamente bien, tanto o mejor que los bancos privados. Y tan abusivo como los bancos privados, porque las tasas de interés de ese banco público son igualmente abusivas y elevadas en todos los sentidos. Los créditos corporativos, los créditos de vivienda, los créditos de consumo, etcétera. Y, sin embargo, se va a vender ese banco. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón? La razón es únicamente deshacerse de un activo para utilizar ese dinero como gasto corriente, como ingreso para gasto corriente. Y lo mismo se podría decir de CNT, claro, guardando diferencias. Ahí hay problemas de inversión, ha habido un problema de ponerse a tono con la tecnología, de innovación, ha habido un problema de gestión, sin lugar a dudas. Pero el tema no es deshacerse, sino mejorar esos temas que podrían permitir que esta empresa sea realmente una empresa estatal rentable. Entonces, detrás del objetivo de la venta, ya digo, está primero utilizar esa plata como gasto corriente, y segundo, ahí hay unos acuerdos que necesariamente el gobierno del presidente Lazo, tendría que hacerlos muy transparentes para que no queden sombras de duda, porque en la historia de las privatizaciones en América Latina siempre hay esa sombra de duda. Economista Borja, ayer el presidente Lazo, en una ceremonia ancestral en la localidad de Tambuloma, donde recibe su bastón de mando, ofreció créditos para agrícolas y ganaderos, dijo, para las pequeñas y medianas empresas por treinta, por mil millones de dólares a treinta años plazo, y al uno por ciento de interés. Si tenemos esa necesidad tan grande de financiamiento, y tenemos el déficit que usted ya mencionaba, ¿cómo va a ser posible dar estos créditos? Bueno, primero, ojalá se cumpla. Ojalá se cumpla, porque realmente a quien menos se le ha apoyado en todo este proceso, de los pobres, de entre los pobres, son los sectores campesinos, indígenas, productores, y ellos además han sido quienes han sostenido una oferta alimentaria que, en buena hora, en el caso ecuatoriano, se ha mantenido estable, incluso durante los peores días de la pandemia, y ha permitido alimentar a la población. Una crisis que también pudo haber sido alimentaria no se dio, precisamente por la capacidad de trabajo y de producción de nuestros campesinos, indígenas, sobre todo en la sierra, que producen alimentos para el consumo doméstico. Entonces, ojalá sea posible. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? No lo han dicho todavía. Han repetido la oferta, pero no han dicho cómo. Que hay posibilidades utilizando excedentes de liquidez del Ecuador. Sí, a tan bajo, tan baja tasa de interés, evidentemente va a ser una tasa de interés subsidiado. Sería bueno saber cuáles son los mecanismos que se están planteando, porque no se lo han dicho. Sin embargo, si se lo va a hacer, en buena hora. En buena hora. Es posible, claro que es posible, subsidiando, como se ha dicho en muchas ocasiones, el crédito para los productores. Eso sería una una muy buena noticia. Ahora yo pienso que que Lazo comete de error un comete un error de principio, es haber nombrado a Pachala como director de de este ministerio de Secretaría de Pueblos. Esta Secretaría de Pueblos Indígenas, no? Si no, un fulano que estuvo tan en contra del propio movimiento indígena en octubre, qué credibilidad tendría. Entonces ahí más bien podrían darse unos ciertos rasgos de comportamiento clientelar a unos y a otros no. O sea, a ustedes les damos al 1% porque están con el gobierno y otros. Ojalá eso no suceda. Ojalá sea una política pública para todos los productores indígenas, que es posible, no? No se ha dicho cómo lo van a hacer, subsidiando, sin duda, porque al 1% ni siquiera se cubren a ratos los costos de administración. Que está bien, está bien, está bien, como digo, porque han sido el sector más golpeado en medio de la pandemia. Economista, y ahí digamos, en toda esta situación y este escenario económico complejo que va enfrentar el gobierno del presidente Lazo, digo, ellos mismos fueron quienes se pusieron una suerte como de camisa de fuerza al aprobar la denominada ley de defensa de la dolerización, porque qué va a pasar además con esas reservas que tiene el Estado? Van a estar ahí inutilizadas, no va a poder echar mano de aquello en caso de una de una situación emergente, por ejemplo? Bueno, como usted sabe, Alexis, una cosa es con guitarra y otra con violín. Exactamente. Entonces, cuando le escuchamos. Si no, pregúntele a Richard Martínez, que era el mejor analista económico del mundo, fue el Ministerio de Finanzas, dejó haciendo pedazos todo. A él mismo le iba a poner de ejemplo y ya se me adelantó. Exactamente. Entonces, primero, tiene el gobierno de Guillermo Lazo un equipo de, en el Ministerio de Economía, de gente muy bien formada, muy bien formada, es decir, con un nivel académico y un nivel de credenciales, digamos, académicas muy alto. Los tres, las tres cabezas, el ministro y sus dos viceministros tienen esa formación, ¿no? Tengo el gusto de conocerles a todos, tienen una formación. No comparto su línea, pero no se puede desconocer su capacidad y su nivel de formación. Ojalá ese nivel de formación le sirva para los intereses nacionales. ¿Qué implicaría, por ejemplo, poner en valor ese nivel de formación? Una adecuada renegociación con el Fondo Monetario Internacional. El Ecuador no puede enrumbarse por una línea de mayor ajuste y mayor estabilización que le conduzca a la desestabilización política. O sea, no podemos nosotros, a nombre de la estabilidad económica, tener una desestabilidad política de magnitud. El caso colombiano es el ejemplo inmediato sobre eso. Entonces, ojalá entren en una línea de renegociar los términos con el Fondo Monetario Internacional, porque eso sí les permitiría tener un cierto margen de maniobra en un momento de una situación extremadamente complicada. Si es que, por ejemplo, los créditos del Fondo Monetario Internacional entran en la reserva y como pasó con la primera porción, se van a los depósitos que tiene el Banco Central en el BIS, en el Banco Internacional de Pagos en Suiza. Ni siquiera entra en la economía nacional, ni siquiera le sirven para dinamizar la economía nacional. Es decir, nos hemos endeudado para tener reservas, entre comillas, sanas, pero no nos ha servido para la reactivación. Eso no pueden seguir haciendo, porque eso es un costo gigantesco en términos económicos y en términos sociales para el país. Ese tipo de ortodoxias, ese tipo de visiones que responden a una ortodoxia conceptual, pero hay intereses muy precisos. ¿Quién gana de que el Ecuador se endeude con el fondo y eso está en reservas? Solamente ganan los tenedores de la deuda externa ecuatoriana, porque están seguros que se les va a pagar en su determinado momento. Por eso es que el riesgo país bajó. El riesgo país no es el riesgo general de la economía, también eso vale declararle a la ciudadanía. El presidente Lazo hacía mención de eso precisamente, economista Borja, cuando asumió el poder, que solo con el anuncio de que él ganó las elecciones, el riesgo país inmediatamente bajó, como dándose créditos de eso. Claro, o sea, ahí hay que decir, ¿qué es el riesgo país? El riesgo país es el riesgo de que no se paguen los bonos de deuda que tiene el Ecuador. No es el riesgo de toda la economía, es el riesgo de los tenedores de deuda del Ecuador, y se les llama riesgo país, cuando riesgo país debería ser ese montón de otras cosas, la pobreza, la desigualdad, la falta de empleo, etcétera. No, es solamente el riesgo de que no se pague la porción de los bonos de deuda privada que tienen los privados con el Ecuador, deuda pública con los privados. Ese es el riesgo país. Ese ha disminuido. Claro, ¿por qué disminuye? Porque se les garantiza que teniendo en esa reserva que estoy mencionando, esos pagos se les haría. Pero ¿qué gana el Ecuador de eso? El Ecuador de eso gana muy poco, porque ya hemos visto con absoluta claridad que incluso cuando disminuye ese indicador bastante mentiroso en su nombre, riesgo país, no aumenta, por ejemplo, la inversión extranjera. No aumenta ni siquiera la inversión doméstica. Hay una gran capitales de ecuatorianos que han sacado fuera del Ecuador por cualquier motivo, que no regresan al país mientras no haya condiciones de seguridad, de oportunidad, de trabajo, de crecimiento de la economía. Esas condiciones macroeconómicas son las que realmente disminuirían el riesgo general de la economía para poderla poner en crecimiento. Eso no ha pasado y el riesgo país no ayuda en absolutamente nada para eso. Entonces, si se mantiene el equipo económico del presidente Lazo en la misma línea de ajuste y estabilización del fondo monetario, aquí no hay solución. Vamos a seguir en una recesión, vamos a seguir con una pobreza tan alta como la que tenemos, con un desempleo y un empleo inadecuado tan alto, y con una actividad económica muy baja. Si se conforman con una actividad económica del dos por ciento, es realmente conformarse con muy poco después de una caída tan drástica como es la del ocho por ciento el año 2020. Yo eso no voy a entender nunca como los que han sido además promotores de ese ajuste agresivo al Estado, al aparato estatal, son precisamente los empresarios que necesitan vender sus productos, van a tener ciudadanos con menos capacidad adquisitiva, con menos dinero en sus bolsillos, después se van a quejar de que no pueden vender sus productos. Pero yo quería también trasladarle una pregunta más de corte político, economista, no sé si le voy a poner en arenas movedizas en este momento, porque es un tema sobre el cual no hemos conversado, y ya lo vamos a hacer, porque además hay que analizarlo a profundidad, pero ya hay algunos medios que estos días han empezado a hablar a partir de la carta de renuncia de Andrés Arauz a la presidencia del movimiento Fuerza Compromiso Social, de una supuesta crisis dentro de la revolución ciudadana, o de lo que ellos denominan despectivamente como el correísmo, ¿no? ¿Cómo entiende usted, porque además usted estuvo muy de cerca al ex candidato Andrés Arauz, ¿cómo entiende usted esta decisión? Que digamos puede ser vista de distintas maneras, un tema de desapego, de generosidad también, de reconocimiento de que el espacio ese probablemente va a ser mejor aprovechado con otros cuadros y demás, pero ¿cómo entiende usted esta decisión de Andrés Arauz de separarse de la presidencia del movimiento? Bueno, no es que le estoy diciendo el quite, pero no le quiero dejar en vacío en la primera parte de la pregunta. ¿Por qué usted dice los empresarios apoyan un modelo de esta naturaleza donde ellos se ven perjudicados? En primer lugar, porque a veces la ideología, y cuando ellos acusan de la ideología a la izquierda, los más ideologizados están por ahí. A veces la ideología pesa más que los propios intereses inmediatos del momento del bolsillo o de la empresa. Así de tremenda y de fuerte es la ideología. Y también porque hay expectativas en estos anuncios que ha hecho también el presidente Lazo desde el primer momento, todos sus voceros y adelantos, cuando dicen el Ecuador se abre al mundo. Más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Cuando realmente una apertura de esa magnitud, por ejemplo, golpearía muy fuertemente a los ensambladores de Carlos de Ambato, por decirlo. Entonces ahí hay un compromiso incluso con sus votantes. Recordemos que en la provincia de Tungurahue tuvo una altísima votación. Ojalá esa apertura no sea desmedida, violenta, que arrase con lo poco del tejido productivo que queda. A ratos la ideología y las emociones son más fuertes incluso que los intereses, lo cual obviamente dura muy poquito porque al rato se dan cuenta que cometen un error. Sobre el tema de Andrés, efectivamente yo con él tengo una amistad de hace tiempo atrás, lo conozco, tengo un, el mejor de los criterios, es un, es un joven muy bien calificado, es un joven que además esa calificación no la ha utilizado para su beneficio personal. Yo en algún momento lo dije, o sea, Andrés pudo haberse quedado cuando terminó su maestría en matemáticas y economía, pudo haberse quedado como analista, como parte de los staffs de los bancos internacionales que además en ese momento fichaban a los genios de las matemáticas y de las finanzas. Él pudo haberse quedado como un analista de un banco de esos de enormes ganancias en los Estados Unidos que además lucran con los países subdesarrollados y pudo haber sido este momento un yuppie, es decir, un joven bien formado millonario. Y no, él decidió entregar esa formación que además no la debía porque se la hizo de forma privada, sus padres tenían la posibilidad de hacerlo, decidió entregarla al Ecuador. Y eso es un valor gigantesco, porque él prefirió entregarse al servicio público y no a su beneficio totalmente legítimo si lo hubiera hecho en ese momento de carácter personal. Y ese es un valor gigantesco. Desde esa perspectiva creo que lo que él hace es también otro valor, que es decir, bueno, yo pongo en consideración del movimiento mi condición de presidente y que se pueda encontrar un proceso de evaluación, si usted quiere, de la situación por la que está atravesando el movimiento y poder configurarse en un proyecto que represente a los intereses generales del país, a los intereses nacionales y no solamente a ese aspecto que yo no lo digo de manera despectiva, que es el correísmo, que es una corriente política súper importante, pero no es la totalidad del progresismo. Entonces, como a ese progresismo que muy pronto se va a dar cuenta de cómo es el manejo de un gobierno de un carácter más neoliberal que de centro, como lo quiso presentar Guillermo Lazo en su asunción, es más neoliberal que de centro, más todavía si se va por esas líneas del Fondo Monetario Internacional, va a haber un amplísimo sector que no va a estar contento con las políticas. Pero que en este momento, por esa emocionalidad, esa aversión, con razón o sin razón, y en eso quiero ser enfático, con razón o sin razón, no ha sido representado por el correísmo. Entonces, si es que Andrés está propiciando con su renuncia a la presidencia un momento de análisis, de evaluación, incluso de crítica o de autocrítica de comportamientos internos, puede ser un momento muy importante para que ese progresismo pueda abandonar esa falsa contradicción entre correístas y anticorreístas y ojalá configurar una amplísima avenida en la que distintas posturas del progresismo puedan confluir. Alexis, porque al único que le sirvió, al único que le sirvió esa falsa contradicción entre correístas y anticorreístas es a Moreno. Que Moreno hizo y deshizo en el Ecuador, destruyó realmente el tejido productivo, el tejido laboral, la institucionalidad, la democracia, la credibilidad, etcétera. Entonces, si es que se rompe esa falsa dicotomía y la postura de Andrés desde en ese sentido, yo vería en él una nueva acción de generosidad como le caracteriza. Muchísimas gracias al economista Diego Borja, analista y ex ministro de finanzas que ha estado con nosotros. Gracias, economista Borja. Muy amable economista, como siempre se nos quedó corto el tiempo. Muy gentil. Un gran abrazo. Hasta luego.